Las hijas de Sylvester Stallone no tienen la vida envidiable que todos piensan. Aunque crecieron entre grandes lujos, ellas enfrentaron peculiares momentos por vivir con una estrella de acción. Éramos muy diferentes a las demás niñas, teníamos abdominales marcados a los 12 años y podíamos patearle el trasero a cualquier niño. Cuando Sylvester decidió formar una familia con la modelo Jennifer Flavin, jamás imaginó todo lo que haría para asegurarse que ellas estuvieran a salvo. Stallone es el orgulloso padre de tres hijas, Sofía, Sistine y Scarlett, quienes desde que cumplieron la mayoría de edad se han atrevido a revelar cómo es en verdad la vida con un padre como el suyo. Me hiciste leerte un poema, mientras me grababas con una vieja cámara, pero luego pusiste de nuevo la cinta para escucharla y regañarme y decirme, no dijiste esa palabra correctamente. Desde pequeñas, Sylvester las puso bajo mucha presión para que aguantaran la fama de su familia y ellas recordaron cómo no tuvieron una infancia como otras niñas. Cuando íbamos a la primaria, no les miento, nos levantaba a las 5 de la mañana para un entrenamiento estilo militar. Hacíamos 30 lagartijas, 30 sentadillas, levantábamos pesas y él también quería que aprendiéramos lanzamiento de bala, así que lanzábamos bolas antes de las 8 de la mañana. Él nos tenía en una dieta alta en proteínas y estábamos muy marcadas. Éramos diferentes a las demás niñas, teníamos abdominales marcados a los 12 años y podíamos patearle el trasero a cualquier niño. Luego de que dominaron este intenso entrenamiento siendo unas niñas, al crecer él las dejó seguir su propio camino. Sofía, la mayor, además de modelar para las más exclusivas firmas es influencer. Según su madre, Sofía es la que más se parece al actor y es el verdadero gran amor de Sylvester. Sistine es la mediana y al igual que su padre decidió ser actriz. Debutó en el cine en 2019, con la película, Terror a 47 metros, El segundo ataque. Scarlett, la menor de todas, también es modelo e influencer. En sus redes sociales, todas comparten fotografías de sus viajes y pasatiempos y el actor también presume fotos con sus hijas en todo momento. Y aunque muchos creen que ellas tienen muchos pretendientes, la realidad de salir con una de las hijas de Estalón es muy diferente. Todos piensan que es, cool, salir con una Estalón. Yo salía con un chico que me preguntó cuánto tiempo debía salir conmigo para que le dieran boletos de primera fila en los eventos. Ahí me di cuenta de lo que en realidad pasaba. Tanto Sofía, Sistine como Scarlett han aprendido que muchos chicos solo las buscan y quieren estar con ellas como el primer paso para acercarse a su famoso padre. Muy pocas de sus citas salen sin contratiempos. Es difícil llevar chicos a casa, porque de inmediato casi todos se desmayan al verlo. Todos se acercan para darle la mano y mi papá los jala y les dice, la próxima vez, dame la mano como un hombre. Una vez me dijeron, amigo, que hay amigo, y le respondí, ¿qué tal si te acomodo el cerebro para que no me digas eso de nuevo? Amigo, ni siquiera te conozco. Gracias a este show, Estalón y sus hijas demostraron que tienen un vínculo fuerte y que también se divierten mucho juntos. Ellas han elogiado su ética de trabajo y su sentido del humor y Estalón ha dicho que siempre hará todo para protegerlas. ¿Qué te parece lo que vivieron estas famosas chicas? ¿Ya conocías lo que Estalón pasó con sus hijas? ¿Qué te parece lo que vivieron Ciud yourself? Edwinurería, EFABESTA con sus hijas. ¿Cuántas de las que vivieron esta famosas? ¿Ne Didieres enseñar esta famosas la famosa de Cadochya?